Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis cada semana Muchos besitos en el vídeo de hoy, antes de meternos de lleno con las decoraciones de otoño pues tanto del salón como de la cocina, de la entrada, etcétera, etcétera de las diferentes estancias de mi casa os quería enseñar, que os lo dije el domingo pasado os pregunté y me dijisteis muchísimas si queremos ver tu colección de todo lo que tienes para poner este año y bueno, mi colección, que sepáis que nos vamos a bajar ahora mismo a la cochera voy a, pues eso, del trastero, voy a sacar las cajas y lo voy a ordenar todo encima de la mesa para enseñároslo, pero que sepáis que esto no es de este año os voy a decir lo que justo he comprado este año, que lo visteis en un vídeo de compras pasado pero esto lo tengo ya acumulado de 4 o 5 años pueden tener las cositas, pero bueno, que sepáis que todos los años suelen poner cosas iguales o muy parecidas, por ejemplo, lo que compré el año pasado en Primar este año lo han vuelto a poner lo mismo y pasa lo mismo con Teddy que también tengo muchas calabazas de Teddy todos los años ponen las mismas y de varias tiendas que se repiten que año tras año ponen si no es exactamente igual, muy similar así que todo lo que os voy a enseñar lo podéis conseguir vosotros este año, esta temporada en tiendas así que sin más dilación nos vamos a bajar a la cochera y voy a enseñar todo, todo, todo os doy la vuelta a la cámara toda mi colección de otoño, va a ser un vídeo cortito pero espero que os guste mucho, así que un besazo enorme y vámonos a ver la colección pues bueno chicas, aquí tenemos mi colección de decoración de otoño que lo tengo todo guardado en cajitas de estas de la decoración que más tengo es de Navidad de otoño solamente tengo una caja y espero, o sea, si meto algo más en la caja saco algo que no me acabe de convencer pero nunca amplío más de esa caja porque me parece innecesario, me parece demasiado así que bueno, voy a empezar a enseñaros las flores siempre las tengo guardaditas bien como en una bolsa pero ya las he montado en los jarrones pero que sepáis que no los guardo así guardo las flores por un lado con papel de periódico y los jarrones en otro lado para que no se rompan y vamos a comenzar tengo aquí cositas más random más, digamos malillas pero es que las quiero poner en el patio ahora os lo enseño también de dónde es cada cosa y lo que primero quiero recomendaros y deciros que os hagáis es con las fundas de cojín de Shein estas son de otro año las de este año que voy a poner todavía no me han llegado pero mirad, la calidad es brutal tiene el hilito bordado en oro esto bordado en marrón todo esto es de terciopelo aquí se aprecia colores más llamativos que en realidad es y tengo, es de estas, tengo dos que las he puesto otro año y esta por ejemplo me encanta esta me chifra porque los colores son súper bonitos e igual, es todo, todo, todo bordadito toda la calabaza bordada este año está en máxima tendencia el estampado de cuadro así que está, se lleva súper, súper y por detrás mira, aquí está manchadita la tengo que estar lavada está en terciopelo tira más marrón pero aquí se ve el naranja como muy fuerte tengo dos de este estampado y dos de este y las que he cogido este año pues os la enseñé unas en el vídeo de compra que lo tenéis dos vídeos pasados y las que me faltan por llegar que son las que voy a poner en el salón no me han llegado todavía está tardando demasiado el pedido este de Shane espero que me lleguen a tiempo para hacer los vídeos y ya comenzamos por aquí os voy a decir de dónde es cada cosita bueno las ramas suelo comprarlas todas estas aunque no lo parezca son de plástico y estas también y son las que más duran porque las que son así de esta por ejemplo es ramas de espiga naturales y se suelen romper y suelen tirar mucha basurilla pero estas que son de plástico duran un montón esta cestita la cogí en un chino hace ya un par de años que siempre la pongo en la cocina y esto tiene bellotas tiene como berries le meto ojitas y son todas de plástico ya os digo me dura mucho y en la zona de la cocina que siempre está mal la grasa y tal pues se limpia muy bien con agua las dejas nuevas y luego le añadí a la cesta estas borlas en amarillo mostaza que creo que las consigue en un chino y le quedan súper bonitas súper decorativas las cestas luego aquí tengo más fundas de cojines esta por ejemplo de abajo también es de calabacita y también es de Shein todas mis fundas de calabaza todas las fundas las he conseguido todos los años en Shein que tienen fundas preciosas y ninguna cuesta más de 5 euros con algo luego todas estas calabacitas son de Teddy ahí lo podéis ver todavía tiene hasta el precio y son de cerámica todos los años ponerlas mismas en diferentes colores esta tiene luz aunque parece más una manzana que una calabaza pero también me gusta ponerla en otoño y tiene una lucecita por dentro que sirve de lámpara y queda preciosa también la conseguí un año en Teddy por aquí os enseño más esta velita por ejemplo es de Primark 5 euros y es de años pasados y yo aunque la enciendo todos los años pero el recipiente no lo tiro nunca porque me encanta lo bonitas que son te sirve luego de decoración estas calabacitas he hecho esto un poquito para acá tanto las grandes como las medianas todas todas son de Teddy es donde podéis conseguir más calabazas más bonitas y a súper buen precio esta por ejemplo 7 euros y es enorme enorme son de las más grandes que tengo y son todas de cerámica este es el roncito de Primark de otro año y como veis pues le he metido hojas de diferentes colores otoñales los colores que más le puedes meter a tu casa para que se vean otoñales son colores tierra todas las gamas de marrones todas las gamas de naranja quemado ocre así rojizo ocre y en tonos beige amarillento son todos los colores del otoño que pues eso simula los diferentes estados en los que se pone la hoja y los bosques hasta que se caen la hoja al suelo bueno más os enseño por aquí todas estas calabazas hemos dicho que son de Teddy esta incluida también que esta es de terciopelo no tiene la etiqueta pero es de Teddy o lo digo yo y esta la cogí el año pasado pero este año también la tenéis que es el tamaño grande así trenzada de cuerda y esta es de Primark no llegaba a 5 euros 4 euros y algo que sepáis que este año también las tenéis y me parece que le da un toque también muy rústico y a una calabaza diferente luego esta pequeñita también es de Primark sí 4 euros y mirad las velas estas que adornan mucho ¿veis? yo las enciendo todos los años pero luego me sirve de decoración este jarroncito lo compré creo que en un chino le añadí yo la llave que nos la regalaron en una boda de recuerdo y le he puesto eso flores secas que estas sí son de verdad secas y en cualquier esquina pues le da un toque súper súper otoñal al ambiente esta setita de madera la cogí el año pasado creo que en la tienda de Kik me costó 2 o 3 euros y también un toque tiene el toque glam con la purpurina pero luego es de maderita y creo que combina súper bien poniéndola pues haciendo como un centro de mesa con cualquier otra cosita luego si no queréis gastar dinero una forma de decorar muy económica son cogiendo piñas del bosque o sea todas las piñas que veis por aquí las hemos cogido todos los años me voy con mis niñas dame un paseo y cogemos piñas del bosque mirad que pedazo es enorme yo os recomiendo que las tengáis una semana puesta en un balcón en una ventana para que siempre viven arañas dentro para que se le vayan los bichos y luego ya las podéis decorar tranquilamente y ponerla en vuestra casa pues es una forma gratis iba a decir muy económica pero es gratis de decorar la casa en otoño y se ve súper súper bonito y otra manera que esto por ejemplo lo tenéis en un día de guay que os lo voy a dejar etiquetado en este vídeo es hacer las calabazas vosotras mismas esto es con una bola de poliespan y trapillo le hacéis un círculo a la bola de poliespan le dais la forma de calabacita y luego le ponéis un tronco normal de madera y esta cuerda de yute con alambre que le hacéis la forma del rabillo de la calabaza y queda también súper bonito otro año decorado la entrada de mi casa con esta calabaza y os ha encantado como ha quedado queda precioso precioso por ejemplo esta bellotita que es para poner el azúcar o poner lo que vosotros queráis esta es del corte inglés la cogí un año en el corte inglés podía encontrar 8,95 pues eso cositas que parezcan de otoño pero esto por ejemplo lo encontré en una primavera o sea siempre tienen cosas de seta bellota y cosas así o piña todo en la época del año simplemente vosotras teniendo la mentalidad esa de lo voy a poner en otoño pues la compréis en el momento que la encontréis y oye la tenéis puesta para otoño estas dos calabazas como digo también es un DIY que os intentaré dejar etiquetado la hicimos nosotros un año en el canal y es lo mismo con un trozo de tela lo rellenáis de pues de esponjita o de relleno de cojín le hacéis el rabillo esto está hecho con papel de plata el rabillo y relleno de cuerda de yute la borla también se la hicimos nosotros con hilito y esto los carazancitos con el típico escayola o barro para los niños para hacer manualidades y las niñas se divierten tú te diviertes te entretienes y haces tus propias decoraciones y te quedan súper bonitas y no gastas absolutamente nada hicimos esta la hicimos también en versión pequeña mirad que bonita y esta es hecha por nosotras que tenéis el vídeo en el canal pues esta la hice yo y esa de trapillo es otra manera de hacer calabazas económicas súper económicas que no las va a tener nadie exclusiva tuya y bueno y que quedan súper bonitas que sepáis que estas calabazas las compré son las primeras que compré me costaron 2 euros y algo en Aliexpress y las tengo ya son las primeras que cogí hace ya por 4 o 5 años y este año el primer año que la he visto que la han traído a primar que no sé exactamente lo que valen pero que sepáis que a 2 euros y pico la encontráis en Aliexpress y esta se la ha despegado el rabito que el rabo es de cerámica y esta es en color verde ¿veis? se lo tengo que pegar pero que sepáis que son de Aliexpress y las tenéis en un montón de colores en beige naranja etcétera luego esta de aquí por ejemplo que es de cerámica es lo mismo de las que he enseñado antes de 2 euros de Teddy y eso la compré en beige en tono ocre porque son los tonos que yo decoro tonos naranja marrones beige amarillitos mostaza y este color es como granate o ocre mirad esta bandejita de este año la enseñé en un hall de cosas de hogar de Shein mirad que tontería que le ponéis un par de piñas que no os cuesta absolutamente nada una calabacita y por ejemplo esta vela que si la he comprado este año que es de la temporada vamos de ahora de primar esta me ha costado 5 euros y huele espectacular pues ponéis vuestra velita y hacéis un centro de mesa con dos cositas súper bonito además la vela huele espectacular que luego lo pones así enciendes tu vela y te queda un centro de mesa súper súper precioso y tienes tres cosas que no tienes que ponerle mucho más también decoran mucho de otoño con este tipo de rodajas de madera lo mismo este por ejemplo en los chinos los podéis encontrar pero este es de Teddy 1,50 euros igual le pones la velita una velita y le pones un par de piñas decorando si tiene una mesa más pequeña o un espacio más chiquitín y te queda súper 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 decorativo que la vas a encender pues pones aquí tu tu tapita enciendes tu vela y queda precioso vale seguimos no me enrollo mucho todas las calabazas de cerámica de Teddy en diferentes colores estas figuritas también creo que suelen costar 1,50 euros en Teddy y por ejemplo un zorrito una ardilla cositas así estos son posavasos de madera igual muy económico piñas cogidas del campo esta calabaza la encontré un año en primar y me gusta mucho porque por ejemplo cuando pongo en otoño los cojines así en tonos claros pongo una calabacita esta que es de pues eso es de peluche la pongo al lado de los cojines y decora muchísimo en el sofá luego esta corona está este año también si no es la misma es muy parecida yo la cogí el año pasado y me costó creo que 22 euros están entre 18 y 22 euros y la conservo en perfecto estado y la voy a poner este año en la casa y bueno de figuritas ya estáis viendo que parece que hay mucho pero luego ya os digo que repartido se ven dos toquecitos en cada estancia que ya veréis cuando decoremos que bonito queda aquí no he metido mantelería ni servilletas que tengo así de otoño ni caminos de mesa pero luego ya veréis que no tienen por qué ser de otoño sino que son de colores así apagaditos neutros y ya veréis en las decoraciones que bonitos quedan y para terminar tenéis estas versiones más económicas este centro que es madera pero lo podéis hacer vosotros es cortar varias ramas de madera liarla en cuerda y ponerle algún detalle de otoño lo quiero poner en el patio en la terraza estos cojines son súper económicos creo que me costaron el año pasado en Shein 5 euros o 6 y traía 1 2 3 4 y 5 cojines y son de telita de esta el estampado estos no son bordados son impresos pero es tela de esta buena de saco y para decorar la pérgola con algún centro de mesa y tal tiene que quedar muy bonito esta guirnalda igual es súper económica de Shein de este año la he pedido para decorar la pérgola la zona del patio que también os haré un vídeo y bueno y esto lo tengo de otro año esto es de AliExpress que es de madera para decorar y la pues la alfombra de la entrada de casa lo mismo así en tonos otoñales y con esto y un bizcocho esta es mi colección de decoración de otoño espero que os gusten y bueno pues todos los años una cosita una cosita y al final pues te juntas con varias cosas pero ya os digo que si queréis hacer alguna manualidad para darle un toquecito en la casa y no gastar nada y coger unas piñas del campo también os queda espectacular y lo que os recomiendo mucho este año es las velas de primar que huelen espectacular y las velas estas de pastilla que huelen super 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 bien yo me compré dos paquetes salen a 2,50€ y huelen espectacular esto es otoño en estado puro así que nada que con esto y un bizcocho os dejo pues bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo ya habéis visto que tengo muchas cosas la verdad es que parece mucho pero luego puesto y se ven muchas calabazas pero luego puesto un detallito en la cocina un detallito en el salón un detallito en la entrada y en el baño luego se ven tres calabacitas aquí no se ve recargado lo vais a ver en próximos vídeos si os gustan las decoraciones quédate suscríbete al canal porque se vienen todas las decoraciones y luego se viene la temporada de la navidad que es una de mis mi época favorita es otoño halloween y navidad así que se vienen los meses más bonitos de decoración de la casa de la entrada de la cochera ya sabéis que me gusta hacer fiestas temáticas que haremos las fiestas temáticas este año de halloween también que mi niña me están pidiendo que la hagamos del día de muertos día de pues de méxico que me parece la verdad la tradición mucho más bonita que simplemente decorar de calabazas fantasmas esto y aquello me gusta mucho más lo que es la tradición esa de mexicana así que estaremos decorando también creo que este año va a ser la temática de coco y veremos esa noche la película y tal pero bueno eso lo iréis viendo más adelante pero antes que eso pues vamos a decorar toda la casa de otoño con colores cálidos otoñales bonitos así que tanto en este canal que van a estar todas las decoraciones como en el canal de blog que iréis viendo pinceladitas limpiando estancia por estancia a ver si ya las niñas vuelven al cole y volvemos más a la normalidad de rutinas de organización de limpieza por mi canal de blog que es familia un bonazo si no me sigues por allí también te invito a que lo hagas que subo dos vídeos semanales y nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado y que nos vamos muy prontito en un siguiente vídeo no sé si nos veremos a lo mejor el jueves de esta semana martes, jueves suelo subir vídeo extra si tengo contenido y si no pues ya nos veremos el domingo que viene pues quizás ya decorando alguna de las estancias de la casa no sé si vamos a empezar por la entrada o por el salón o haré dos vídeos en uno depende del contenido que tenga lo dividiré o iré haciendo diferentes vídeos pero bueno lo vais a ver ya todo seguido así que pues si no estás suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo que os quiero muchísimo un besazo y chao chao chao